¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos al canal Cripto Futuro. ¿Cómo están gente? Hoy les traigo un video super rápido para contarles sobre un proyecto que viene a traernos enormes noticias. Se trata de Lovely Inu, un protocolo de finanzas descentralizadas que esta celebrando su segundo aniversario y que viene a festejarlo con todo, incluyendo el listado de su token en mas de 15 exchanges, campañas de marketing con mas de 1000 influencers e incluso el lanzamiento de Lovely Exchange, su nuevo exchange centralizado. Todas cosas que están haciendo que el precio de este token explote como nunca antes. Asi que amigos, vayamos de una vez que les explico de que se trata todo esto y vemos como hacer para aprovecharlo. Bien amigos, Lovely Inu es basicamente un ecosistema financiero descentralizado que esta basado en la transparencia y enfocado en el usuario. Este ofrece una experiencia muy simple y fluida tanto para aquellos que quieren iniciarse en el mundo DeFi como tambien para los que ya son veteranos del tema. Este proyecto viene funcionando hace algun tiempo y como les dije al inicio del video, estan ahora mismo festejando su segundo aniversario, el cual sera este 30 de Julio. Una fecha muy especial que estará repleta de eventos y actividades en las que podemos participar, las cuales superaran incluso las celebraciones del año pasado. Ademas como tambien les dije antes, desde el 1 de Agosto hasta el 27, habra 15 listados en diferentes exchanges como lo son Huobi, Gate.io, Mexi, BitMart y muchisimos otros mas que comenzaran a ofrecer el trading de esta moneda a todos sus millones de usuarios, lo que podria significar un fuerte aumento en la demanda por este token. Pero bien, eso no es todo, sino que Lovely Inu tiene otra enorme noticia para sumar a esta celebracion. Y es que este mismo mes tambien se esta lanzando el mas nuevo y completo exchange centralizado, Lovely Exchange, el cual viene a brindar muchas oportunidades a todos los amantes de las criptomonedas. Ya que desde esta unica plataforma vamos a tener acceso a todo tipo de herramientas y servicios para algunas de las criptomonedas mas populares del mercado, ya sea que sean nuevos usuarios como tambien traders expertos. Entre estas herramientas podemos encontrar trading al contado para comprar, vender o intercambiar criptomonedas al precio del mercado actual, futuros perpetuos para hacer longs o shorts, tutoriales en video con mucho material educativo para los nuevos usuarios, un launchpad para entrar en preventas de nuevas criptomonedas, oportunidades de staking para generar rendimientos, recompensas y muchisimas otras cosas mas, todo con un diseño de interfaz super simple y facil de seguir que nos ofrece una experiencia perfecta para todo tipo de personas. Ahora bien, porque el token esta subiendo tanto? Y bueno, obviamente que todas estas noticias tienen un fuerte impacto en el precio de la moneda, pero tambien hay que decir que el token LOVELY tiene unos token omics muy pero muy agresivos, ya que este implementa un sistema que reinvierte todas las comisiones de trading para mantener una demanda de compra constante sobre el token LOVELY. Y es que el protocolo en el año 2022 destino un 40% de los ingresos a recomprar tokens para quemarlos, sacandolos asi de circulacion por completo. Y bueno, el 60% restante lo pusieron absolutamente todo en marketing, atrayendo nuevos usuarios y fomentando el crecimiento de la comunidad. Ahora en 2023 y para los siguientes años este enfoque se mantiene casi igual, y es que en 2024 asignaran el 70% para la recompra y quema de tokens, mientras que el 20% sera asignado al marketing y un 10% al equipo de LOVELY. Mientras que a partir del año 2025 el 85% se utilizara para las recompras y quemas, el 10% para el equipo y un 5% para hacer donaciones. Como ven amigos, todo esto ejerce una fuerte presion compradora sobre esta criptomoneda, pero si ahora sumamos tambien que el token se estará listando en mas de 15 exchanges durante el proximo mes de agosto y que el equipo esta haciendo un fuerte marketing con mas de 1000 influencers ahora mismo, ahi se explica por completo como el precio no ha parado de subir ultimamente y que quizas lo pueda seguir haciendo, pudiendo incluso eliminar varios ceros de su precio como hace todos los años y marcar un nuevo maximo historico en el proximo mercado alcista, donde muchos ya estan prediciendo que hasta podria alcanzar este precio que ven ahora mismo en pantalla en tan solo lo que queda de este 2023. Como saben absolutamente nadie conoce el futuro, pero bueno ya veremos que es lo que pasa, si eso sucede, sin dudas que seria algo realmente genial para todos los que tenemos algunos de estos tokens, pudiendo pasar de tan solo unos pocos cientos a varios miles de dolares. Asi que ya saben gente, si les interesa ir a investigar un poco y saber porque hay tanto hype detras de este proyecto, debajo en la descripcion y en un comentario fijado les estoy dejando ahora mismo todos los links que van a necesitar para que puedan ir a darle un vistazo a Lovely Inu y no perderse asi todo lo que esta pasando con su segundo aniversario. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para mas contenido similar, muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es crypto. ¡Suscríbete al canal!